Música Esta canción se la quiero dedicar a un amigo que se fue hacia el galeta rato, por el accidente de Humberto, esta canción se llama El Az Música Siempre fui primero a algo normal Jugar en limpio, eso no vale Los Napers me dicen la suerte, media hueva, el azar Un as bajo el manga, una pistola en mis manos me dicen Me siento seguro Tal vez te esperaré Y luego me iré Mirándolo Y suerte Música 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 El medio es un alma, distana, izquierda, siempre fue un patrón, con los bombos y los cortos. Derechas vienen, izquierda al pan, pero bien de la vida. Derechas vienen, izquierda al pan, pero bien de la vida. Derechas vienen, izquierda al pan, pero bien de la vida. Derechas vienen, izquierda al pan. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!